El Sembrador Alimentado con las Palabras de la Fe Para que interpretara su sueño ¡Qué desgracia mi señor! exclamó el adivino Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de su majestad ¡Qué insolencia! gritó el sultán enfurecido ¿Cómo te atribes a decirme semejante cosa? ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Llamó a su guardia y le ordenó que le dieran 100 latigazos a este adivino Más tarde ordenó que le trajeran a otro adivino Y le contó lo que había soñado Este después de escuchar al sultán con atención le dijo ¡Excelso señor! ¡Gran felicidad te ha sido revelada! El sueño significa que sobrevivirás a todos tus parientes Se le iluminó el semblante del sultán con una gran sonrisa Y ordenó que le dieran a este hombre 100 monedas de oro Cuando éste salía del patio Uno de los cortesanos le dijo ¡Admirado! ¡No es posible! La interpretación Que le diste Al rey Al sultán de los sueños Es la misma Que el primer adivino No entiendo por qué al primero Le pegó 100 latigazos Y a ti 100 monedas 100 monedas de oro Recuerda bien amigo mío Respondió el segundo adivino Que mucho depende De la forma De decir Las cosas Que la verdad Debe ser dicha En cualquier situación De eso No cabe duda Querido hermano Mas la forma Con que Se debe Comunicar Es lo que provoca En algunos casos Grandes Grandes problemas La verdad Puede compararse Con una Piedra preciosa Si la lanzamos Contra el rostro de alguien Puede herir Pero si la envolvemos En un delicado embalaje Y la ofrecemos Con ternura Con amor Ciertamente Será aceptada Con agrado Cuantos Cuantos problemas Podríamos haber evitado Si hubiéramos sido Un poco más Cuidadosos Con nuestras expresiones Con nuestras palabras Que sea el mismo Señor Quien nos dé a nosotros Esa capacidad De saber Comunicarnos Con amor Para no herir Pues bien hermanos Desde el punto Hasta donde hemos llegado Sigamos adelante El sembrador Alimentado Con las palabras De la fe De la fe De la fe De la fe Gracias por ver el video.